Lili Tellez, senadora del PAN, causó polémica tras lanzar un mensaje en el que hizo alusión a Citlaly Hernández, legisladora de Morena, por lo que recibió varias críticas en redes sociales. Todo comenzó con un mensaje que compartió en Twitter Ricardo Salinas Pliego, en el que llama a los votantes a reflexionar a su voto con una imagen. A esto, la senadora panista Lili Tellez, con dos imágenes, una de ella y otra de Citlaly Hernández, puso el mensaje, ambas somos senadoras y senadoras, refiriéndose a la cena, con diferentes hábitos y resultados. Debido a la alusión que hizo Lili Tellez, Citlaly Hernández le contestó La señora Lili Tellez cree que escudriñar mi peso es necesario para ganar algún tipo de debate. Entiendo que lo hace porque cuando intentó argumentar, no pudo. Así respondió con un video en el que ambas fijan su postura sobre el aborto. Mientras los usuarios de redes sociales criticaron las expresiones de la senadora Lili Tellez, las cuales algunos calificaron como violencia política de género y discriminatorias por referirse a la condición física de Citlaly Hernández. Lili Tellez refirió que la secretaria general de Morena tiene cero congruencia porque usa como bandera la defensa de las mujeres, pero dirige un partido que las denigra.